El cielo bajaba un ángel Laira, laira, ira, lara, lara, la ira Laira, ira, la ira, ira, de ser madrecita Bendita Virgen María, alegrate en el Señor Bendita entre las mujeres, ante los ojos de Dios Laira, ira, la ira, ira, lara, la ira Laira, ira, la ira, ira, ante los ojos de Dios Suenan violines del monte, vibra el parche del leguero Grita cerca el vente veo, cerquita del cielo Laira, ira, la ira, ira, lara, lara, la ira Laira, ira, la ira, ira, cerquita del cielo Dios te salve María, llena de gracia Tu vientre tiene el fruto de la esperanza Tu vientre tiene el fruto de la esperanza Del cielo bajaba un ángel para anunciar a María Los planes de Dios, la dicha de ser madrecita Dios te salve María, llena de gracia Tu vientre tiene el fruto de la esperanza Tu vientre tiene el fruto de la esperanza